Sean felices, no te puedo recomendar que seas como yo soy porque yo tampoco sé si soy perfecta, de hecho no lo soy. A pesar del duro momento por el cual estaba pasando, Carla Luna siempre se mantuvo bastante optimista. Incluso en la recta final de su enfermedad, a ella siempre la podías ver con una enorme sonrisa. Y es así como esta tremenda, hermosa, buena actitud quedó plasmado en el último mensaje de Carla Luna. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Carla Luna Martínez, mejor conocida como Carla Luna o la Comadre Morena, fue una presentadora de televisión, actriz y comediante mexicana. Ella nació el 25 de septiembre de 1979 en Villa Hidalgo, Tamaulipas. Carla Luna era una mujer valiente, y así fue desde la adolescencia, cuando desde ese momento empezó a buscar la manera de hacer reír a las demás personas, perdiendo toda inhibición, primero en fiestas y reuniones, y después en algunos lugares de comedia en su querido Monterrey. Fue así como Carla Luna conoció a Carla Panini, quien no solo era su tocaya, sino que se convirtió en su cómplice y mejor amiga, con la cual creó los personajes de las lavanderas. Justamente para un programa con Platanito, Carla Luna había mencionado, llegamos a ser las mejores amigas. Fueron unos 12 años de amistad, que más que amistad, fue una hermandad. Panini era mi confidente, mi amiga, mi hermana. Esa persona que dices, va a ser mi amiga hasta la vejez. Fue precisamente con Carla Panini, con quien alcanzó el éxito en el programa Las Lavanderas, ya que hasta les dieron su propio programa en telehit, en el cual hacían diferentes sketches con invitados, encarnando los famosos personajes de la comadre morena y la comadre güera. Después de estar muchos años con esta tremenda y bella amistad, tras el nacimiento de su cuarta hija, a Carla Luna se le detectó una enfermedad terminal, por lo cual le extirparon la matriz, y se sometió a un tratamiento exitoso. Para el 2014, esta enfermedad regresó, pero ahora en los ganglios, y volvió a superarlo en el 2016. Lamentablemente para el 2017, esta enfermedad se hizo presente nuevamente, ahora en el lado izquierdo del cuello. Y es que precisamente Carla Luna dejó con un nudo en la garganta a muchos internautas, ya que en estos momentos se difundió el último mensaje que ella dejó en vida, donde se le puede ver súper positiva. Con el semblante cansado, producto de tantos tratamientos, así se pudo ver a la lavandera morena. Esto mediante un Facebook Live. Precisamente este mensaje lo grabó cuatro días antes de partir. Y es que Carla Luna en el mensaje expresó... No te puedo recomendar que seas como yo soy, porque yo tampoco sé si soy perfecta. De hecho, no lo soy. No soy perfecta. Mi imperfección me parece perfecta, pero es imperfección. Y es muy mía. Así puede ser muy tuya también. Y lo único que quiero es que todos seamos felices, que todos vivamos y que todos apreciemos y valoremos la vida, que es maravillosa, que es un regalo de Dios, el más hermoso. En esos momentos, Carla Luna estaba segura de que iba a vencer a la enfermedad nuevamente. Además, Carla Luna se mantuvo siempre con mucha esperanza y demasiada fe hacia Dios. Y eso lo demuestra en el video mencionando... Yo valoro muchísimo todo este regalo de Dios, que como les digo, no tiene precio. Para mí la vida es maravillosa. Y espero que ustedes también empiecen a valorarlo. Y empiecen a saber también que esto es hermoso. Y que mientras lo tengan, no se preocupen por otras cosas, no sean tontos. Tienes salud, tienes vida, no te preocupes y... En el video podemos ver cómo Carla Luna se mantiene súper feliz. Y con el humor que siempre la caracterizó, menciona... Si traes chanclas, si no traes zapatos, chingado. Chihuahua. No te preocupes si no te fuiste de vacaciones este año. Tienes salud, tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes a tu familia. Las cosas más importantes son las más simples, de las que no te das cuenta muchas de las veces. Las cosas más importantes son las que no tienen precio, son las que son el regalo más preciado de Dios. Es un abrazo, es un hijo, es una familia, es un buen amigo, es la salud. Es tener un techón de vivir, sea como sea. Eso es lo más bonito y eso no tiene precio, eso no se compra con nada, eso te lo ganas con la vida. Naciste con eso, Dios te lo regaló. Y nos preocupamos a veces por fregaderas, por competir, porque todo se ha vuelto una competencia, porque si alguien trae... Como precisamente Carla Luna lo menciona en su video, a veces nos preocupamos demasiado por las cosas materiales que tenemos o no tenemos, cuando lo más importante es la salud y que estamos con vida. Para despedir este video, Carla Luna menciona... Saludos desde el hospital, con toda la buena vibra. Y escribanme, no me olviden. Los quiero mucho, los amo, que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga a todos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y tienes aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de este último mensaje que nos dejó Carla Luna? Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, presionando el botón de aquí abajo y activando la campana de notificaciones. En nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Nos vemos muy pronto. Bye.